Lo que nosotros entendemos por este nuevo proceso es que no solamente hay una medición de los resultados propiamente tal que tiene que ver con una evaluación estandarizada, sino que también se está midiendo otro tipo de situaciones dentro de un colegio en un contexto más social y la verdad que nosotros particularmente como colegio lo consideramos muy importante. Me parece excelente que incluyan estos nuevos indicadores dado que teníamos solamente lo que era medición de resultados de aprendizaje. La categoría de desempeño es una herramienta con la que el sistema de aseguramiento de la calidad evalúa el desempeño de los establecimientos a través de estándares de aprendizaje, indicadores de desarrollo personal y social y características de los estudiantes, promoviendo el desarrollo integral de estos. Para conocer la categoría de desempeño de tu establecimiento, el detalle de los resultados y lo que el sistema de aseguramiento puede ofrecer, entra a www.agenciaorienta.cl Yo veo que la agencia está entregando la información que le corresponde. Lo entregan, por ejemplo, los estándares de aprendizaje, el desarrollo de personal, los resultados. Podemos entender, por ejemplo, que los chicos acá se sienten seguros, se sienten resguardados, se sienten respaldados en general por la comunidad educativa. Y como son encuestas, además, eso es súper valioso. Así que son encuestas de apoderados y alumnos. Eso me parece súper valioso porque tenemos las miradas de ellos. Introduciéndose en esta página cuando hay un tema emergente o cualquier situación que quieran ver, porque apoya mucho y asesora y tiene buenos talleres, cada proceso hay que evaluarlo, porque sin logro y meta no se puede avanzar. Por tanto, a mí me gusta lo que están haciendo y lo tengo claramente, y nuestros colegas, nuestros padres, porque si no nos alugan, no sabemos dónde estamos. Y si no fuera también, tenemos un norte para donde tenemos que llegar. Nosotros lo trabajamos, los días miércoles tenemos taller de reflexión, donde lo trabajamos básicamente con los profesores, llamamos a los asistentes de la educación, también trabajamos con el centro de padres y el centro de alumnos. Están conectados con la reflexión pedagógica. En general, a nuestra visión interna como profesores, evaluar generalmente nuestra estrategia y siempre estamos en pos de mejora. La categoría de desempeño es una herramienta de evaluación y orientación que amplía la mirada de calidad y brinda apoyo y orientación a los establecimientos con foco en quienes más lo necesitan. Esta es una herramienta que ayuda a los establecimientos en su diagnóstico y planificación y en la construcción del plan estratégico o plan de mejoramiento educativo. Queremos que los resultados activen mecanismos para la reflexión y el trabajo en equipo de que todos somos parte y cuyo objetivo es construir trayectorias de mejoramiento en los procesos de aprendizaje. Trabajando juntos, podemos construir una educación de calidad. Trabajando juntos, podemos construir una educación de la edad de los hemos separado. Gracias por ver el video.